Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré hablando un poco de lo que fue la conferencia de EA en esto que es la E3 2017, que bueno como muchos saben primero presenta EA, después se viene Microsoft y después también estará presentando Sony al parecer el día lunes y bueno estaré tratando de traerles lo mejor desde mi punto de vista obviamente como jugador de lo que pude observar en cada una de esas conferencias y bueno esperando también que ustedes den por ahí sus opiniones en los comentarios son totalmente libres de expresar sus opiniones por ahí de quienes vienen a la conferencia obviamente o de quienes verán las que se vienen todavía en estos días y bueno por ahí solamente les pido que respeten la opinión de otros no se pongan a ofenderse entre ustedes vamos a disfrutar esto que es la E3, sin duda el evento más importante del año para todos los que nos gustan los videojuegos y bueno vamos a comenzar aquí por lo que mostró EA en esta conferencia quiero comenzar con Battlefield 1 voy a comenzar con Battlefield 1 y lo que mostraron que se viene para este juego que bueno no es un juego nuevo pero si le estarán agregando nuevo contenido este será llamado In The Name o Teaser el cual incluirán 8 mapas nuevos, vehículos, armas y al parecer un nuevo soldado de género femenino para el modo multijugador este nuevo contenido será lanzado en el mes de septiembre y bueno lo que puedo decir acerca de esto es que me parece genial la verdad que hayan agregado nuevo contenido que vayan a agregar nuevo contenido este mes de septiembre que se viene aunque no mencionaron si será de costo adicional o será contenido gratuito por ahí se rumora mucho que será gratis este contenido lo cual obviamente es buenísimo para quienes ya tienen este juego y bueno de hecho Battlefield 1 creo en mi opinión es uno de los mejores shooters que ha salido últimamente la verdad en primera persona es un juego que disfruté bastante sobre todo por ahí estuve subiendo un video mío jugando la demo de este juego y a pesar de que solamente era un mapa en el demo estaba bastante bastante chingón la verdad ese demo y bueno sobre todo la calidad de los gráficos es genial utilizando el engine frostbite este muy realista la calidad de los gráficos el sonido de cada disparo que hay de explosión en este juego la verdad que es genial y bueno eso si menciona la gran cantidad de vehículos desbloqueables y acciones que puede realizar con cada uno de ellos me refiero a los en cuanto a aviones, tanques, los mismos caballos, etc es un juego bastante completo en cuanto considerando que es un shooter en primera persona también tiene su modo de historia y ahora con este nuevo contenido que estarán agregando en el mes de septiembre vaya pues que más pueden pedir la verdad que es un juego muy completo y muy recomendado si te gustan los juegos shooters en primera persona Battlefield 1 la verdad que es uno de los mejores que hay ahorita que puedes comprar obviamente si te gustan los juegos de guerra sobre todo este que está basado en la primera guerra mundial así que bueno eso fue lo que nos presentaron de Battlefield 1 voy a tratar de hacer un resumen de cada uno de estos cada uno de estos juegos que nos presentaron para no alargar tanto el video bueno ahora vamos a hablar de un nuevo título que también fue presentado este es Need for Speed Payback que bueno en este juego te encuentras en una trama a la cual tu personaje al parecer busca venganza busca venganza en contra de un cartel que se ha hecho de los casinos de las ciudades soborna a policías e intenta hacer de las suyas con cualquier gente no importa si son inocentes o son parte también de los carteles y bueno tú te tienes que encargar de sacarlos del camino obviamente y hacer que todo vuelva a la normalidad para hacer bien para la gente obviamente que no estén sobornando no estén haciendo de las suyas este cartel y bueno solamente nos dijeron eso en lo que se va a basar la trama de este juego y bueno esto nos lleva a este integrante del modo historia que nos tiene la verdad estaba muy emocionado por ver que más nos podían decir del modo historia pero eso fue todo lo que mencionaron y bueno por ahí nos dijeron también dice este modo historia sin duda será muy emocionante y esperemos que ustedes la disfruten dando como nosotros disfrutamos haciendo el juego para ustedes eso fue lo que nos dijeron al presentar este juego después de haber mencionado ya de lo que se va a tratar la trama y bueno después nos mostraron un poco de gameplay que ahora están viendo de fondo esto es del modo historia en esta misión en la cual tenías que alcanzar un trailer y bueno lo que me pareció a mi interesante mi opinión acerca de este gameplay que vi lo que me pareció interesante fue la destrucción de los autos al sacarlos del camino muy al estilo de Burnout de los juegos de Playstation 2 no sé si alguno de ustedes llegó a jugar Burnout lo que fue Burnout Revenge o Burnout Takedown Burnout 3 está bastante bueno sobre todo la destrucción de los carros y bueno aquí obviamente hay que destacar la calidad de los gráficos obviamente ya utilizaron también el engine de Frostbite si se fijan en cada choque la destrucción como lo saca del camino la forma en que se ve cuando vas haciendo drift es decir cuando vas derrapando las llantas como se ve toda la arena en este caso que está en el desierto también el fuego, las explosiones en fin tiene la verdad que gráficos muy muy buenos sobre todo para un juego de carreras y bueno la música la música también se veía muy bien aparte de la destrucción de los coches que vi cuando los sacabas del camino se veía así la destrucción bien chingón la música también muy buena para lo poco que se mostró en este gameplay ya que como les digo fue un este es de modo historia así que habrá que esperar y ver la lista total también de los soundtracks incluidos en el juego ya que no sé ustedes pero para mí un juego de carreras depende mucho también de su calidad en la música que le pongan para mantener la emoción para seguir hacia adelante avanzando no solo en el modo historia sino sobre todo también en el modo en línea que bueno así que habrá que esperar un poco más adelante lo que nos muestran también con su modo multijugador personalmente si tiene lo que es arrancones en cuanto a modos de juego no solo modo historia sino que tenga también otros modos de juego que los puedas jugar como arrancones persecución que viene siendo ya básicos en un juego de me for speed y bueno algunos retos también para jugar con amigos en línea y bueno si tiene todo esto seguramente que me lo compro porque la verdad que me gustó bastante lo que vi cuanto a gráficos música modo historia habrá que ver habrá que ver que hay más allá del modo historia para ver si vale la pena pagar ahora sí que juego juego por completo los 60 dólares porque bueno ya sabemos que los juegos de carreras una vez que te acabas el modo historia si no hay nada más pues ahí se acabó ya el juego y ya no hay nada más que explorar o que pasar así que esperemos ver más modos de juego que nos estarán presentando más adelante continuamos con un nuevo juego llamado Way Out en este nos cuentan en este nos cuentan la historia de dos personajes que se encuentran presos e intentan escapar no se habló de cómo es que terminaron en la cárcel o la historia de cada uno de ellos solo dijeron que este se jugará de manera simultánea en pantalla dividida y que solo se podrá jugar de dos jugadores todo el tiempo así es escucharon bien todas las personas que están interesadas en The Way Out sepan que solamente podrán jugar con dos jugadores todo el tiempo ya sea offline local ya sabes que llamas a tu amigo a tu casa que juegue contigo o él te llama y vas a su casa y juegas con él o juegas en línea pero solamente se podrá jugar de dos personas a la vez ya que tendrá que hacer un avance simultáneo es decir tendrán que avanzar al mismo tiempo entre los dos jugadores para poder avanzar en el modo historia de otra manera no podrás hacerlo también mostraron un gameplay en el cual obviamente están viendo aquí de fondo y en el cual te dan varias opciones para realizar acciones de cada personaje y bueno estas te llevan a una escena cinemática para seguir avanzando en el modo historia como dije si no tienes a dos jugadores que estén jugando no vas a poder avanzar en el modo historia porque tal vez alguno tenga que distraer a un guardia el cual tienes que moverlo de ese lugar mientras el otro escapa así que dudo mucho que tengas a menos que tengas cuatro brazos y con dos brazos estés manejando un control y con otros dos brazos estés manejando otro quien sabe por ahí puede que haya alguna persona de cuatro brazos tal vez que lo pueda jugar de esta manera y bueno no la estoy hueveando y bueno recuerden nada más se puede dos jugadores al mismo tiempo así que bueno la verdad es que este juego será un reto desde mi punto de vista porque no hay muchos que se jueguen de esta manera la verdad o no alguno que yo recuerde en este momento y bueno en la cual dos jugadores tienen que avanzar al mismo tiempo y realizar ciertas acciones que beneficien al otro jugador para seguir avanzando juntos en el modo historia y bueno obviamente la comunicación será de mucha importancia sobre todo sobre todo durante todo el juego y bueno una manera de jugar diferente la verdad así lo veo yo una manera de jugar diferente un buen reto veremos que más se sabe de este juego más adelante si tendrá algunos otros modos de juego fuera del modo historia es decir algunos retos también que se puede jugar entre dos personajes aparte del modo historia se ve muy bien la verdad el concepto de este juego avanzar todo el tiempo entre dos jugadores obviamente también te empuja a hacer nuevas amistades porque tienes que tener una buena comunicación con la persona que vas a jugarlo y bueno es un reto sin duda algo interesante algo nuevo que no se había visto en los últimos años la verdad yo no había visto otro juego que se jugara de esta manera todo el tiempo con dos jugadores así que ya lo saben los que estén interesados en Way Out no se compren el juego si no tienen con quien jugar o si no son muy amigables con las personas en línea porque bueno de otra manera no podrán jugarlo o disfrutarlo como debería ser así que bueno vamos a pasar con otro título que mostraron bueno mostró más bien mi waifu por aquí apareció una de mis waifus apareció aquí muy sexy ella mostrándonos lo que bueno esperamos mucho que no sea una decepción como lo fue el primero por su falta de contenido y bueno estoy hablando de nada más y nada menos que Battlefront 2 y bueno al parecer ahora sí contará con un modo historia debido a tantas peticiones de personas por medio de Twitter por medio de de sus foros ahí este en los foros de Battlefront y bueno este será nuevo este será un modo de historia nuevo y no basado en ninguna de las películas ya conocidas de la saga de Star Wars en esta presentación nos dijeron también que este nuevo juego será tres veces más grande más grande que el primero en cuanto a su contenido más escenarios más formas de crear tu personaje vehículos armas más héroes y villanos también obviamente estos villanos y héroes estos sí son conocidos por la saga de Star Wars obviamente de las películas que han salido y bueno los escenarios serán a través de las tres eras conocidas en Star Wars obviamente aquí las tres eras muchos que son fans de la saga de Star Wars sabrán de lo que hablo de otras personas pues se quedan así las tres eras pues que wey que será vos busquenle por ahí y pregúntenle a Papá Gogle ya saben que el Papá Gogle todo lo sabe para que sepan de qué se trata esto de las tres eras y bueno esto incluyendo también los modos de juego más queridos por todos los jugadores eso nos dejaron saber todos los modos de juegos que se han mostrado en anteriores juegos de Star basados en Star Wars vendrán incluidos en este en este juego y bueno esperemos que así sea la verdad porque es un juego que a mí me gustó bastante de mi punto de vista es un juego que me gustó mucho por aquí subí lo que fue jugando el beta también algunas cuantas partidas pero si le faltaba contenido es por eso que no lo compré le faltaba contenido después de jugarlo por una hora y media dos horas así ya como que te sentías muy aburrido porque no no desbloqueó obviamente era un beta pero no no se veía que tenía mucho desbloqueo de cosas porque te dejaba ver lo que se venía en el juego completo es decir estaban bloqueadas pero tú podías ver de fondo lo que es lo que podías desbloquear en el juego por completo yo dije nada más nada más bien pocos mapas solamente como dos modos de juego no tiene modo historia o sea por qué voy a pagar por un juego completo que no está por un juego completo que no está completo entonces no podías desbloquear muchas cosas algunas armas de hecho hasta se llegaron a vender las llegaron a vender algunas armas que según especiales bla 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 digo si son especiales si estás pagando por un arma que hace más daño en un juego que es competitivo eso ya es pagar para ganar lo que muchos conocemos pay to win así que ese tipo de juegos yo siempre me trato de alejar de todo ese tipo de juegos todos los juegos que tengas que pagar para ganar no le veo nada de competitivo a eso ahora sí que el que tiene más dinero es el que siempre va a estar jodiendo al que no tiene y bueno yo trato de alejarme de esos juegos es por eso que no compré lo que es battlefront 1 sin duda un juego que tiene mucho futuro espero que ahora en battlefront 2 se hayan desecho de todas esas de todas esas cosas de pay for win de pagar para ganar le den más balance a lo que son en cuanto a las en cuanto a los spawns también ya que a veces te ponían te ponían a hacer spawn aparecer de nuevo en donde ya estabas todo rodeado ya no había forma de escapar y era todo un desastre siempre aparecías y morías una y otra vez y imagínate luego si te tocaba un mal equipo aún se ponía peor así que bueno esperemos que battlefront 2 nos dé todo lo que esperábamos del primero la verdad yo estoy muy muy emocionado por este juego espero que esté muy bueno sin duda me lo estaré comprando también y tal vez subiendo algunos gameplays aquí al canal y bueno también mencionaron que se vendrá contenido gratuito después de haber lanzado el juego así es de parte de EA contenido gratuito esto es bueno ahora sí que una sorpresa la cual muchos seguramente estarán apreciando si ya te compraste el juego no sé si pasen tal vez unos dos meses tres meses que ya hayas desbloqueado la mayoría de las cosas y te estarán dando contenido gratuito sin ningún costo adicional no mencionar exactamente lo que se vendrá pero sin duda yo creo que un poco de todo más armas más vehículos tal vez nuevos modelos nuevas skins para tu personaje es decir nuevos trajes tal vez alguno que otro nuevo mapa bueno sí es totalmente gratis me extraña por parte de EA que siempre todo quieren cobrar por medio de todos los DLC que ni siquiera a veces valen la pena y todo lo quieren cobrar pero bueno esta vez se viene contenido gratuito Battlefront 2 atentos a todas las personas que les guste este juego y bueno ya para terminar y no hacer esto más largo voy a hablar también acerca de este juego por ahí muchos seguramente pensarán que se me está pasando este juego llamado Aptem o algo así este por parte de Bioware que es una nueva IP un nuevo juego pero esto no lo quiero mencionar no lo quiero mencionar en este video porque lo quiero dejar para el video de Microsoft ya que dijeron que ahí se mostrará el primer gameplay oficial de este juego así que habrá que dejarlo para esta conferencia mejor y bueno también otros juegos que seguramente pensarán que se me pasaron pero no ese sí este es Madden 18 y FIFA 18 que bueno estos juegos ya sabemos de qué van obviamente no representan mucho reto para los que ya hemos jugado bastante sobre todo FIFA que gusta más en Latinoamérica lo que es el fútbol por parte de FIFA tiene muchos seguidores así que para mí no representan un reto no son juegos que para mí que les ponga yo mucha atención en realidad a pesar de que ahora les han agregado lo que es el modo historia como que no me gustó me decepcionó un poco que no te dejen utilizar esta tecnología que ya tiene EA de reconocer tu propio rostro por medio de una cámara para que puedas crear tu propio personaje y este tal vez no le puedas cambiar el nombre porque ya viene ya viene predeterminado para que sigas avanzando en el modo historia y los personajes mencionen ese nombre todo el tiempo pero tal vez si estuviera bueno que le pudieras haber cambiado la apariencia utilizando una vez más repito esta tecnología que tienen para que se muestre tu rostro en el personaje que bueno seguramente eso ya salió desde hace años desde por ahí de FIFA 15 FIFA 14 ya lo tenían así que ahora que vamos en FIFA 17 ya deberían de haberlo tenido este muy bien para es decir ya sin errores para que pudieras utilizarlo en el juego pero no lo hicieron nos dieron un personaje ya creado y bueno esto es para el modo historia así que bueno no me tiene muy interesado lo que es Madem 18 ni FIFA 18 pero ustedes pueden dar su opinión ahí en los comentarios me pueden ahora sí que decir wey hubieras mencionado más de FIFA bla 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 o yo soy fan de FIFA trata de hablar más de FIFA o de Madem o whatever y ahí me pueden dejar en sus comentarios vale y bueno esto fue lo que me pareció más interesante de lo mostrar en la conferencia de EA puedes dejar por ahí tu opinión en los comentarios sobre la conferencia que te gustó lo que no te gustó trataré de subir obviamente las conferencias también de Microsoft de Sony y de todas las conferencias que pueda de Ubisoft que no tengan copyright obviamente si tienen copyright por ahí de alguna imagen algún corto de algún video no estaré pudiéndola subir así que trataré de hacer lo que esté en mi mano lo que sea posible para traerles lo mejor este del contenido de la E3 obviamente desde mi punto de vista y ustedes también recuerden expresar sus opiniones en los comentarios recuerden siempre respetar la opinión de los demás no se pongan a insultar porque no quiero bloquear no quiero bloquear a nadie no es que me no me gusta bloquear gente pero a veces se lo merecen porque a veces es de chorrito y bueno espero que les haya gustado este video gente que tengan un buen fin de semana y nos vemos hasta la próxima chau